Señora Sandra Recal, jura al pueblo de Río Negro, por Dios y la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar el cargo de legisladora provincial para el cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes. Sí, juro. Si así lo hiciera, que el pueblo de Río Negro se lo demande.